Amistad. Al enterarse de estos acontecimientos, mi compadre Arevalo se tomó unas vacaciones en mi Tabasco querido. Y como nunca daba paso sin huarache, me llevó a vender una moderna lancha de 19 pies de eslora, con motor fuera de borda de 70 caballos de fuerza, y todos los aditamentos para practicar el esquí y la pesca. Eso me cayó de perlas, pues acababa de comprar un vehículo tubular todoterreno, y que en aquel entonces le llamamos Buggy, y era el vehículo de moda de los ricos para ir a pescar por la playa y las dunas de arena, y con el cual podría también arrastrar mi nueva adquisición acuática. Voy a platicarles un hecho que significó una pérdida dolorosa en mi existencia. La amistad para mí siempre ha sido algo muy sagrado, y más que sagrado, muy serio, porque tiene un contenido muy profundo entre los seres humanos. Usted que me está leyendo debe de estar de acuerdo conmigo, y les preguntaría, ¿qué haríamos si no logramos hacer un amigo a lo largo de nuestra existencia? Todo esto para continuar platicándoles de ese hecho tan doloroso. Al lado de mi negocio había un taller mecánico, cuyo propietario me ofreció, primero que a nadie, la venta del terreno. Yo accedí gustoso, y así, de golpe y porrazo, ya tenía el estacionamiento, que desde el principio debería de haber considerado. ¡Qué providencial acontecimiento! Lo acondicioné provisionalmente para así guardar mis vehículos, dos carros, dos ambulancias, un buggy y la lancha, trepada en su respectivo remolque. No quiero sonar apedante o presumido al contarles estas cosas. Me mueve únicamente el afán de disfrutar, junto con los que me lean, los éxitos, quizá inmerecidos, que la vida me dio. A los pocos meses me visitó Miguel Osuna para pedirme, no me acuerdo con qué pretexto comercial, que le vendiera el terreno que acababa de adquirir. Le expliqué la necesidad de tenerlo, para la buena funcionalidad de mi clínica. Insistió en sus argumentos, y debido al cariño que aún le tenía, y bajo sus planes comerciales que deseaba desarrollar, y que no quería ser el causante de que no se vieran cumplidas sus expectativas y proyectos, se lo vendí, con una única condición y bajo palabra de honor. Le dije, si no realizas tus proyectos para el uso de este terreno, me los regresas, y yo a mi vez te regreso tu dinero. Con un abrazo y un fuerte apretón de manos, sellamos el trato de honor y nos despedimos. Poco tiempo después, noté intenso movimiento de albañilería, presagio de una magna obra de construcción. Mi curiosidad me llevó a preguntarle al maestro de obras de quién era el dueño de tal arquitectura en proceso. A lo que me contestó, el doctor Urrutia, me quedé pasmado. No lo podía creer. Mi hermano del alma, al que le enseñé el sendero por el cual conseguiría riqueza y quizá felicidad, me falló. Inmediatamente me fui a su casa para reclamarle tal proceder. No tuvo ningún argumento válido. Por lo cual, opté por regresar a mi hogar lleno de tristeza y dolor. Pero no paró ahí al asunto. Poco tiempo después, fui a visitar a mis padres y me preguntaron que cómo me iba con el negocio. Contesté lo de rutina. Y me acordé que en los inicios de mi nueva empresa, mi padre se tardaba mucho en comunicarse conmigo. Ya que al principio, al cambiar de domicilio, le dejé todas las casas y hasta mi clientela a mi amigo del alma. Y esto incluyó el aparato telefónico. Pues, me dijeron en Telmex que se tardaban varios meses para cambiar el número telefónico a mi nueva morada. Por lo que para cualquier forma de comunicarme telefónicamente, tenía que acudir al consultorio del hasta entonces querido amigo. Algo andaba mal, porque a veces su esposa, que hacía las veces de secretaria, me sentaba por muchos minutos haciendo antesala, alegando que el doctor estaba muy ocupado. Luego me enteré que únicamente leía el periódico. Este tipo de veleidades y otros le fueron endilgados a mi amigo por su propia y actual, hasta la fecha, compañera de vida, como parte de una estrategia comercial. Pues, trataban de mostrarle al mundo, al retener a las personas en la sala de espera, que el consultorio siempre tenía clientela, y así adquirir una importancia mayor. Además, creando un fantasioso mundo de falsa y abrumadora ocupación, y que según los que practican esta anómala forma de ver las cosas, deben mantenerse alejados de su entorno, adquiriendo, además, otro tipo de formalidades modernas y de buenas costumbres de la alta burguesía, que le da mucho realce a la personalidad de los que practican estas tramposas formas de conducta humana. Pero no era el Miguel Osuna que yo conocí, lleno de sinceridad y humildad. Me lo estaban cambiando. Volviendo a lo que les comento de la plática que tenía con mi padre y donde me hacía saber la dilación de nuestra comunicación, yo, a mi vez, le reclamé que casi nunca contestaba mis llamadas telefónicas, a lo que me contradijo, diciéndome que lo hacía de inmediato, pero que la persona que contestaba en el consultorio del doctor Osuna, y a veces el mismo doctor, le decían que en esos momentos estaban muy ocupados, pero que en un día o dos se trasladarían hasta mi negocio para pasarme el recado, cosa que nunca ocurrió, o sucedió muy pocas veces, y cuando así pasó, fue efectuado ante mí por el propio Miguel. La indignación fue mayor y a mi regreso acudí a su consultorio y sin hacer antesala, entré bruscamente a su negocio y le reclamé violentamente su proceder, dando por terminada nuestra amistad, al menos de parte mía, pues no creo que un amigo le corresponda de esa manera a otro amigo. Sí, se dice y se aprecia de sentir ese fraterno lazo, y aún menos estando de por medio la gran figura que representa para cualquier mortal un ser tan amado como es el del padre. Todo esto ocurría cuando de nuevo mi esposa me dio la feliz noticia de que estaba por tercera vez embarazada, y en ese momento pensé que la vida me iba a regresar el hijo que había perdido. Por supuesto, que como las anteriores ocasiones fue supervisada durante todo el embarazo por el doctor Calderón, prestigiado ginecólogo de la ciudad de Villahermosa y dueño de la afamada clínica Guadalupe, donde había nacido vía cesárea, primero mi hija Cali, después mi bien amado y desaparecido hijo, y ahora iba a arribar a este pecaminoso mundo, también mediante la misma operación, otro descendiente, pero el destino quiso que fuera una hermosa hija, que continuando la tradición y al igual que la primera, me puse a leer esos tres o cuatro enormes volúmenes de México a través de los siglos del maestro Riva Palacios, para extraer de esos textos y previa exhaustiva lectura un nombre propio similar a la de los antiguos pobladores del Valle de México y signarlo por medio del bautismo y ante la autoridad civil a ese tan singular ser humano y encontré un nombre extraído de la lengua náhuatl, le nombramos Istle, que significa según los códices aztecas la primera luz o algo relacionado con sus dioses al respecto, igual que los anteriores alumbramientos, a los pocos meses de presentarla en sociedad tuvo muy buena acogida por los vecinos, clientes y amigos y de por sí mis pacientes que acostumbraban a llevarme en agradecimiento por mis servicios, diversas frutas de su cosecha y hasta animales de diferentes especies y con este feliz acontecimiento aumentaron más dichas aportaciones y regalos. Nunca faltaba en mi casa fruta fresca en abundancia, costales y esa abundancia nos hacía sentir a mí y creo que a mi familia también un sentimiento de seguridad y bienestar aumentado por el calor humano con que nos envolvía el mundo además de fortaleza para afrontar los devenires de la vida. se llegó la fecha de bautismo de tan bella criaturita ya no pertenecía al club rotatorio por las falsedades sociales que ya les platicaré pero el universo de amigos que poseíamos era grande así que decidimos pedirle humildemente a nuestros inspiradores de un triunfal hogar la familia Carter para que nos hiciera el honor de llevar a la pila bautismal a nuestra segunda heredera la respuesta era la esperada y a la fecha acordada llegaron procedentes de la ciudad de México la mayoría de los integrantes de tan noble familia el festejo fue todo un acontecimiento y mi hija pasó a ser además de nieta honoraria a hijada oficial de Patricio y Catalina Carter les platicaba que ya no pertenecía al club rotatorio debido a que sucedieron varios infortunios sociales debido a mis orígenes de la clase campesina y a pesar de mi estupenda preparación politécnica nunca se me perdonó por la clase alta como se ostentaba la mayoría de los socios y socias del club mencionado el haber pertenecido a este tipo de clase social aúnenle que yo jamás adopté ni doparé sus formas y modos en la cual priva en la inmensa mayoría de esa pobre clase social la hipocresía la simulación entre otros muchos vicios de esa susodicha clase alta a pesar que ostenté la mayoría de las posiciones directivas más importantes dentro del organigrama del mencionado club jamás se me ofreció la presidencia siendo que por antigüedad ya me tocaba como era la costumbre y debido a que ya habían ejercido la susodicha presidencia todos los socios más antiguos que yo y también los de mi misma generación pues más obvio era que ya merecía tal posición de modo que cuando únicamente faltaba yo en ocupar dicho puesto fue nombrado como presidente un socio de muy nuevo ingreso violándose así mi derecho histórico de ser presidente únicamente porque no veían en mí las formas las poses y los convencionalismos burgueses y disques sociales de esa pobre clase humana jamás les pasaría por sus mentes en designar como presidente del club rotario a un individuo como yo con desagradables costumbres arrabalescas y menos que osara dirigir los destinos de ese afamado club al sentir ese rechazo o discriminación inmediatamente por dignidad presenté mi renuncia alejándome así de esa clase de seres humanos muy diferentes a mi idiosincrasia y que me estaban lesionando mi dignidad humana aún así mi pueblo me tenía en alta estima y sobraban invitaciones al por mayor para visitar hogares en el medio rural pero donde se respiraba gran calidad humana lo único bueno que saqué de mi experiencia del club fue que confirmé y amplié mi espíritu de servicio al prójimo lo cual desarrollan con gran tino la mayoría de los integrantes de los diferentes clubes de servicio me imagino que muy en el fondo estimulados por la conciencia negativa que traen en su interior y que secretamente aceptan que su riqueza se debe a la explotación que hacen a los que menos tienen porque todas esas acciones de ganancia y explotación van dirigidas a las clases más marginadas y exteriorizando su espíritu de servicio acallan su castigada conciencia eso creo yo la vida siguió su curso yo navegaba feliz y plácidamente por mi existencia y en mi tiempo libre practicaba varios deportes patrocinaba algunos equipos de diferentes disciplinas ocupaba la precedencia de diferentes ligas deportivas municipales sin olvidar por supuesto mi vida social y etílica por ese tiempo mi hermano Ubaldo me mandó tres de sus muchos hijos para que les diera cause en la vida incluyendo el amor por el estudio siempre he respetado mis costumbres heredadas de mi padre aprendí del mismo que al ser humano sobre todo dentro del hogar se le deben inculcar valores y costumbres familiares como son responsabilidad respeto límites entre otros y enseñarles a que se ganen la vida con un pequeño esfuerzo y actividad física en reciprocidad a lo que se reciba ya sea de sus protectores o de cualquier otro ser humano así lo hice con mis sobrinos los cuales ya cursaban la secundaria y dos de ellos no aguantaron la prueba del ácido porque sus padres no les enseñaron los principios humanos que arriba les platico y prefirieron retornar con su padre donde encontrarían pobreza nula escolaridad y según ellos libertad y ausencia de obligaciones pues así habían sido educados desde su infancia el que se quedó fue Juanito el mayor el cual se convirtió en enorme colaborador del negocio auxiliándome en las faenas importantes desde intendencia hasta convertirse en chofer de ambulancias y paramédico empírico perfilando ya para posiciones mayores dentro de mi negocio pues acababa de terminar con éxito su preparatoria lo inscribí en la universidad Juárez autónoma de Tabasco para que iniciara sus estudios en la carrera de cirujano médico y partero pero para mi sorpresa e intespectivamente decidió retornar al lado de sus padres y hermanos seguramente por las causas y bajo las mismas condiciones que ya les expliqué o a lo mejor porque le espantó la idea de ser médico la razón de ese inaudito hecho fue la siguiente y para esto entraremos en el terreno de las hipótesis contaba entre mis protegidos a mi hermano Ángel el cual ya les platiqué que la artritis reumatoide lo invadió para siempre y lo postró en una silla de ruedas como la mitad de mi familia era de ideas que se ha dado en llamar de izquierda y que no es más que la exigencia de la clase más desprotegida porque se respeten sus derechos más elementales supe por otras bocas que mi hermano pregonaba e instruía a todas las personas que tuviera a su alcance incluyendo a nuestros sobrinos las injusticias que la clase dominante ejerce sobre los seres humanos y ahí incluía a su servidor pues creo yo ya me consideraba un capitalista burgués y así fue minando me imagino yo la voluntad inmadura y tierna de nuestros adolescentes familiares mis sobrinos a tal grado que prefirieron alejarse de mí y mis conceptualidades de la vida sin saber que a futuro serían parte del mismo negocio el cual seguramente yo dejaría en sus manos pues mi idea era retirarme joven de esa actividad para dedicarme a otras vivencias que mucho me atraían y así les dejaría yo parte del legado económico y mi negocio mismo esto por una situación normal que seguramente sucedería a futuro en mi existencia y digo esto porque siempre soñé con regresar a mi matamoros querido y que mejor que dejar la administración de mis bienes a mis parientes más cercanos y que fielmente me sirvieron pero mejor cambiamos de tema les platicaré de mi primer largo viaje fuera de México mi anestesiólogo estrella y amigo personal José Ascorra me contó que un millonario tío de su tierra natal Isamal en Yucatán se aprestaba a realizar un viaje de negocios a Miami Florida para lo cual pedía lo acompañáramos desde el primer momento me gustó la idea y a los pocos días nos encontramos volando rumbo a ese destino turístico nada más una borrachera me puse desde que salí hasta que regresé lo pasamos de maravilla y ahí descubrí que la mayoría de la familia cubana se dedicaba a la vida fácil que ofrece el American Way of Life y algunos de ellos fanáticamente realizaban viajes nocturnos desplazándose en poderosas turbolanchas rápidas a las costas cubanas con el objeto de llevar mercancías ilegales y casi seguro otro tipo de sustancias tóxicas y traerse de allá ciertas personas en síntesis que hay pocos cubanos dedicados al estudio y la superación personal e intelectual aclaro estoy hablando nada más de Miami cuando nuestro amigo Vinny Ascorra como así se llamaba tan insigne personaje terminó de realizar sus negocios se nos ocurrió como puntada etílica irnos a dar una vuelta a Puerto Rico y también ahí la pasamos estupendamente a los pocos días retornamos a nuestras respectivas tierras sanos y salvos y llenos de ganas por reanudar nuestras respectivas actividades también están enterados de las actividades políticas de mi hermano mayor Rodolfo en varias ocasiones pasaba por esta ciudad acompañado siempre de sus compañeros del partido yo como buen simpatizante de sus causas lo apoyaba con un poco de efectivo así que una de tantas veces me trajo la buena noticia de que los habían invitado los sindicatos campesinos de la URSS con el objeto de darnos a conocer a algunas de las 14 repúblicas que hasta ese entonces conformaba la Unión Soviética por unos cuantos dólares obtuvimos ese atractivo paseo y debido a que mi esposa cursaba el último mes de nuestro cuarto embarazo no se atrevió a acompañarme y para mi desgracia tuve que partir en calidad de sortero desde que partimos todo para mi fue novedoso realizamos para llegar a Moscú tres escalas una en La Habana otra en Toronto y la última en Dublín una vez en terreno soviético se inició lo que para mi fue una desafortunada experiencia sentimental pero por otro lado fue una aleccionante y educadora forma de aprendizaje social cultural y político que adelante les contaré conocida la deslumbrante plaza roja con sus fastuosas cúpulas doradas que son unos templos que forman parte de la amurallada plaza observamos el cuerpo momificado de Lenin sus principales avenidas con su lujoso y maravilloso metro el museo de Hermitage asistimos al teatro Bolshoi donde disfrutamos una función de su estupendo ballet por supuesto que nos llevaron a conocer diferentes industrias febriles y en el medio rural conocimos los llamados colhouses que no son más que pequeñas aldeas rurales que funcionan como cooperativas como acababan de finalizar las olimpiadas aún se respiraba y se observaba el espíritu olímpico por donde quiera que alzáramos la vista deslumbrante la ciudad de Moscú me veía en la plaza roja sin ningún guardia o policía encubierto vigilando mis pasos siempre acompañado con mi guitarra entonando canciones mexicanas como mi triunfador corrido de tombaldomero les digo que nunca sentí que estuviéramos vigilados como falsa y dolosamente nos lo habían hecho creer la prensa gringa y la mayor parte de los medios de comunicación en general la mayoría de seres humanos que habitamos este lado del mundo nos tienen perversamente engañados con esas ideas me preguntaba con un hermoso timbre de orgullo cómo es posible que este ejidatario ande caminando por estas tierras y me venían a la mente otra cantidad de razonamientos y sentimientos encontrados debido a lo que para mí era hasta ese momento un gran éxito de mi existencia que va de ahí nos trasladamos a la ciudad de alta capital de la república de casa sahakstan donde admiramos todo el folclore kazajo sus museos y claro sus obreros y campesinos con los cuales dialogamos mediante una intérprete y nos dimos cuenta de sus características físicas conociendo así la raza mongol la cual tiene caras parecidas a las de los chinos y